Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de mas Si tu me bailas así yo me muero de amor, tu no pares por favor Nos mirabamos con ganas, por eso me acerque, mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tu quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de mas Si tu me bailas así yo me muero de amor, tu no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de mas Si tu me bailas así yo me muero de amor, tu no pares por favor Y nos mirabamos con ganas, por eso me acerque, mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tu quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de mas Si tu me bailas así yo me muero de amor, tu no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de mas Si tu me bailas así yo me muero de amor, tu no pares por favor Báilete a colpo ¡Málamas!